Bueno, vamos a actualizar lo que está pasando en Ciudad del Este, porque al inicio de nuestro informativo hablábamos de un importante incendio en un taller. Y vamos a hablar con el voluntario, Juan Machuca. ¿Cómo le va, Machuca? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Qué puede decirnos con relación a este incendio? Nos dicen que es un taller, ¿verdad? Exactamente. Es un taller de chapérea y pintura. Un lugar que fue afectado, en este caso, por el incendio. ¿Ya fue controlado? Ya está, sí, ya está totalmente controlado. Ya nos retiramos ya del lugar. ¿Cómo empezó el incendio? ¿Se sabe ya eso? Desconozco, o sea, por el momento desconocemos eso, los datos, la información, porque mencionaron que era un incendio vehicular al principio. Cuando llegamos al lugar, al menos cuando mi votación llegó al lugar, ya era un incendio declarado, y no, en el trabajo, mientras combatíamos, tratando de controlar y sofocar las llamas, que en ese momento era difícil determinar la causa. Ahora que ya está totalmente controlado y se puede acceder al lugar afectado para hacer una investigación preliminar, entonces ahí podrían ver de dónde, ¿verdad? Si es del vehículo mismo, que estaba en el interior del horno, donde creo que secan la pintura de los vehículos. Sí, sí, sí. Y, o si no, de las herramientas mismas que utilizan ahí para hacer mucho trabajo. Ahora, señor Machuca, ¿qué afectó el incendio específicamente? ¿Qué afectó? Sí. Sí, daños, en cuanto a daños. Sí, sí, adentro del horno, el que sirve para acercar el vehículo, solamente estaba el vehículo y alrededor había herramientas, ¿verdad? Herramientas que utilizan el taller para dicho trabajo. Específicamente no sabría qué decirte porque no pudimos visualizar con detalles, pero solamente había un vehículo y habían ciertas herramientas, pero ya fueron afectadas por las llamas que era difícil de poder definir qué tipo de herramientas eran. Estamos viendo imágenes de lo que sería el horno con el vehículo adentro, que fue la parte más afectada. No, estoy viendo yo también la programación ahora. Ese es el vehículo que está dentro del horno, en la parte izquierda, pero por fuera hay una camioneta, una furgoneta que fue afectada por las llamas en la parte trasera del vehículo. ¿La estructura del tinglado fue afectada también? La estructura del tinglado, la parte del techo arriba, el techo sí fue afectado, pero en las estructuras, vamos a decirle, de los costados y demás cosas no fueron afectadas porque el fuego se centró solamente ahí donde ustedes están viendo ese recinto, el horno, pues solamente eso, no se propagó más la otra parte. Le consulto para que también todos aprendamos a cómo reaccionar en casos como este. Veo una persona con un extintor en mano. El incendio es enorme, o sea, se nota que la temperatura es altísima allí en el horno. Un extintor como ese, poco y nada le va a hacer, ¿verdad? No vas a ni siquiera poder acercar. ¿Qué se supone que tenemos que hacer ante un tipo de situación como esta? ¿Tenemos que salir del lugar, dejar el trabajo de ustedes? El extintor solamente sirve cuando es principio de incendio, porque hay que acercarse al fuego para poder, para que el material que está dentro del extintor sea efectivo. Con llamas como estas, ya bastante grandes, un incendio declarado, como nosotros le decimos, el extintor ya es inservible y solamente se puede combatir con grandes cantidades de agua. Y con respecto a qué hacer en ese caso, cuando hay un principio de incendio, se puede trabajar con el extintor y ya en ese mismo momento llamar a 132, ¿verdad? A los bomberos, dependiendo del lugar, llamar a 132 y comunicar para que la dotación más cercana pueda acudir lo más rápido posible, porque es difícil de controlar ya en esta situación. Voluntario Juan Machuca, gracias por su tiempo. De nada, muchas gracias, hasta luego. Vamos a seguir con este tema, porque ahí está también Elba Espinosa, nuestra compañera, para mostrarnos el entorno, cómo quedó. Este taller de chapería y pintura, donde un vehículo fue consumido totalmente por las llamas y otro, como nos decía el voluntario, fue afectado en la parte posterior. ¿Qué tal, Elba? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mucho susto, por cierto, pasaron aquí los vecinos porque el incendio era de gran magnitud y tuvieron que acudir aquí cerca al supermercado, incluso a otros locales para buscar extintores. Gracias a los bomberos que están cerca aquí en la base pudieron sofocar el fuego y ya ven ustedes en imágenes cómo quedó acá, están cerrando. Ya por suerte no fue, no quedó, no sufrieron mayores daños. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Usted es el encargado aquí? Sí, yo soy el gerente. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo inició este incendio? Bueno, a primera instancia sostenemos que haya habido un corte dentro de la cabina de pintura, entonces a raíz de eso ya se empezó a propagar el fuego y obviamente el fuego fue muy voraz, digamos, porque como son productos inflamables, en este caso pintura y todo eso, entonces se incendió muy rápido. ¿El vehículo completamente se consumió? Un solo vehículo, sí, el que justamente estaba dentro de la sala de pintura es la que quedó totalmente carbonizado. ¿Y los otros vehículos pudieron salvar, sacaron ustedes? Sí, sí, de hecho que tenemos un protocolo de emergencia para estos casos, ¿verdad? Y siempre tratamos de tener eso en cuenta para justamente este tipo de sucesos. ¿Y la parte del tinglado, la parte del taller, qué más vieron ustedes que sufrió daños? Bueno, básicamente estructuralmente la parte del techo y toda la cabina, tenemos dos cabinas de pintura, ambas cabinas quedaron totalmente obsoletas, sufrieron daños materiales, como puedes observar, pero cosas que... Pero no pasa mayores, ¿no estaba tu personal, usted, no...? No, ninguno de ellos no sufrieron nada de daño, pudimos movilizar a toda la gente, a todo el personal, entonces no hubo otros daños aparte del vehículo que sí quedó calcinado. ¿Su nombre, sí? Yo soy José Luis Aguilera. José Luis Aguilera, entonces hablando con nosotros, compañeros, ya aquí ven ustedes el resto del vehículo totalmente incinerado y ya parte del local, también el techo un poco afectado. Y mediante la rápida acción de los bomberos, como también aquí de los funcionarios y los vecinos que acudieron rápidamente, se pudo sofocar las llamas. Bueno, perfecto. Gracias a él, va muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.